Muchas gracias, señora presidenta. Compartimos al 100% la estrategia y el planteamiento de Izquierda Unida, porque además lo que está haciendo Izquierda en este caso es planificar, que es algo que en general se nos da muy mal, y me incluyo a todos y a todas, y la planificación es fundamental para evitar que los niños y las niñas, en este caso, de zonas donde, evidentemente, este cambio climatológico les pueda afectar más, vean sus derechos de asistencia a las aulas perjudicados. Por tanto, poco más tenemos que añadir, no compartimos en absoluto la argumentación dada por el portavoz de Vox, como no podía ser de otra manera, y creemos que, evidentemente, esta es una propuesta que ayuda fundamentalmente a los niños y las niñas de la zona rural, que se compromete con los niños y con las niñas de la zona rural y con las familias, y que además es una propuesta, insisto, más que necesaria después de lo que hemos vivido en las últimas semanas o hace apenas un mes. Si esta Cámara no fuera capaz de plantear propuestas y plantear iniciativas para solventar los problemas que surgieron precisamente por esos fenómenos meteorológicos, francamente, flaco favor le estaríamos haciendo a la ciudadanía. Así que, por tanto, un sí rotundo a la propuesta de, en este caso, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Nada más. Gracias.